Hola, 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 hola Bueno, hoy A la piscina de mi amiga Irene Bueno, nos vamos a llevar a la piscina de nuestra amiga Irene Porque nos ha invitado a pasar el día Y Claudia tenía muchas ganas Y Paolo y Francisco también, entonces Estamos esperando al primo Ike Que nos acompaña también Para ir todos juntos a la piscina Bueno, en nuestro coche No, iremos En el coche Cada uno en su coche Porque cada uno tiene su silla en su coche ¿No? Y nos vamos a pasar pipa que pipa Nos lo vamos a pasar pipa Pipa que pipa Pipa que pipa Y también yo me voy a montar en el columpio En el columpio que está allí Y nos vamos a bañar la piscina Vamos a saltar en la columpio Y también Es con la turbina que ahorro de asistirlo Ike que pesa el culo de Ike Y se ha reto Bueno, vamos a prepararlo todo Nos vamos a echar la crema Que es súper importante Porque así no lo queamos Y la piel no se puede quemar Aquí no Pero si no nos echa crema Se quema la piel La piel después nos duele Hay que echarse muchísima crema Para la playa Para la piscina Para todo Donde vayamos Que haya sol Y nuestra piel Este Descubierto Hay que echarse muchísima crema Así que nos vamos a echar la crema Nos vamos a poner el bañador Vamos a arreglar las toallas Y las cosas que nos tenemos que llevar Y nos montamos en el coche Bueno chicos Hoy vamos De ¿De qué vamos hoy? De shopping No, de shopping no vamos ¿De qué vamos? De piscina Parece que tenéis pocas ganas, ¿no? No No ¿Y quién nos acompaña? ¡Yo! Bueno, estamos esperando a Una cosita Estoy en la silla de atrás Porque voy al coche de mi madre Y a comprar No, estamos descolocadas Porque estamos esperando Estamos esperando A que mi hermana Termine de comprar Para irnos a una piscina De una amiga de Claudia Así que hoy Lo vamos a pasar ¡Pipa! Bueno, cuando llegue Nos recolocamos Nos ponemos cinturones Nos ponemos bien Mirad, Frank Que va ahí Todo aburrido ya Viendo el móvil Ya se ha aburrido Y Paola está con su tía comprando A ver si termina Y nos damos Nos hemos llegado Y ya están metidos En la piscina Y mirad Quien está con Claudia Otra vez ¡Nuestra amiga Irene! ¡Hola, Irene! Hemos venido a pasar de día A su piscina Y mirad lo bien que está Bueno, Frank no se siente todavía En confianza Como para echarse Porque le da frío En fin Y ahora Se van a tirar A ver Si llegan Hasta el filo ¿Quién llega más lejos? ¿Preparados? ¿Listos? ¡Ya! Bien Más o menos Más o menos Claudia ¡Pirasma! Yo soy Mamá No Más o menos ¿A Directory? Más o menos Más o menos Más o menos Más o menos ¿Qué estáis haciendo? ¡Ay, madre mía! ¡Oh, qué bueno! ¡Tíralo, tíralo! ¡Venga, Quint, tira uno para arriba! ¡Venga! ¡Abajo, abajo al suelo! ¿No ha mirado? ¡A mí no! Bueno, los niños se lo están pasando en grande Mirad cómo están Los tan chicos Que le tenemos puesto a la costoneta Unos torritos de agua Estos están ahí súper bien Y Paola está aquí con su tobogán En el columpio Pero Claudia y Irene No salen del agua Bueno, Paola es más red hacia el agua Y ahí están en el columpio Columpiándose todo el tiempo ¡Ay! ¡Venga, arriba! ¡Ay! ¡Venga, arriba! ¡Ay! ¡Muy bien! Ella quiere coger más impulso ¡Venga! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! 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 Seguimos sin parar de nada en la piscina. A mí me tienen ya agotadas. Yo voy a tomarme algo porque estos niños no paran. Pero ellas están allí con sus bailes y sus cosas y... ¡Mirad! Ahí sí que me tiro la piscina. Bueno chicos, pues nada. Ya estoy viendo que está anocheciendo que se nos acaba el día. Así que vamos a despedir nuestro vídeo aunque ellas no dejan de saltar. ¡Mirad! Ahí están. ¡Salta que salta! ¡Gracias! ¡Si os ha gustado vuestro vídeo de hoy! ¡Denle like, suscribiros y compartirlo con todos ¡Gracias! ¡Gracias!